Mi nombre es Wilfredo Hernández, miembro del Consejo Comunal Vencedor de los Copiches y comunero de la Comuna José Antonio Páez de Ciudad Bolívar. Viendo que la revolución que estaba liderando el Comandante Eterno me motivó a ser un luchador social y revolucionario en nuestra comuna. Debido al llamado que hizo nuestro Comandante Hugo Chávez Frías, el golpe de timón que llamó a organizarse en comuna a todos los consejos comunales. La Comuna es una organización de varios consejos comunales organizados para buscar los beneficios sociales a nuestra gente, a nuestro pueblo. Un comunero primero debe ser un hombre revolucionario, íntegramente que esté con este proceso revolucionario y sea un hombre, un luchador social. Hoy en día la revolución a través de la comuna se logran beneficios sociales, económicos, prosperidad en nuestra gente. Comuna es revolución.